En este video te voy a mostrar como solucionar el error que te da al momento de querer ingresar al Pokémon GO ya que ya fue solucionado hace algunas horas con la nueva actualización del Befin en la versión 1.0.3 en dado caso si eres de las personas que vais a reinstalarlo nuevamente desde cero o eres de las personas que ya lo tienen instalado aquí a continuación te voy a mostrar como poder solucionar ese pequeño error el link del vemos va a estar en la descripción se llama el vemos IO o vemos mod en este caso lo vas a descargar y lo vas a instalar en dado caso de que ya lo tengas instalado espérate un momento yo te voy a decir aquí en el video cuando vas a proseguir a hacer los mismos pasos para que puedas hacerlo conjunto y no tengas ningún problema en este caso vamos a hacer una instalación desde cero vamos a instalarlo en este caso como dije está en la descripción van a lo descargan y lo instalan y les va a tardar entre 5 a 10 minutos en cargar lo que es la aplicación vamos a esperar un momento aquí hasta que termine de iniciarse bueno este video no va a tener ningún corte ya que no puedo editarlo como les dije en dado caso a mi me va a iniciar super rápido porque yo ya lo tengo y no lo he desinstalado siempre lo he tenido bien como pueden ver para este paso algunos de ustedes que ya lo tienen lo que es instalado lo que es el vemos IO o el vemos mod ya lo tengan instalado ustedes van a tener lo que es la aplicación Befin ya lo van a tener y para aquellas personas no lo van a tener instalado para aquellas personas que ya lo tienen instalado lo único que tienen que hacer es ir a ajustes ajustes del sistema van a ir acá a aplicaciones y aquí en aplicaciones lo van a desinstalar una vez que ya lo tengan desinstalado van a cerrar el vemos o sea lo van a reiniciar completamente una vez que ya lo reinician vuelven a abrir automáticamente el Befin les va a aparecer aquí para que ustedes puedan descargar y simplemente van a tocar aquí este Befin lo van a tocar y van a esperar hasta que se descargue automáticamente por sí solo esta descarga es la 1.0.3 que es la nueva actualización que ha salido simplemente es eso lo que tienen que hacer bueno mientras se va descargando para aquellas personas que son nuevas van a ir acá a ajustes del sistema cuentas y aquí van a agregar su cuenta de Google en este caso yo ya lo tengo agregado ustedes van agregan su cuenta de Google y eso sería todo lo que tienen que hacer nada más bueno aquí ya lo tenemos instalado lo que es el Befin aquí en aplicaciones y como pueden ver el Befin ya lo tenemos aquí en la versión 1.0.3 es la última que ha salido en dado caso listo ahora sí lo que tenemos que hacer ustedes ya deben de saber vamos a ingresar lo que es al joystick vamos a esperar un momento aquí y vamos a darle en establecer ubicación y aquí donde dice haga clic para abrir el mapa simplemente le vamos a seleccionar el lugar donde queremos ir en este caso yo lo tengo ya con esas coordenadas simplemente lo vamos a ir a iniciar lo tengo así porque yo no desinstalé el vemos o el vemos mod yo no lo desinstalé ya sabía que se iba a actualizar la aplicación Befin simplemente le voy a dar donde dice iniciar y vamos a esperar un momento hasta que nos cargue y eso sería todo y simplemente bueno ya volvimos con lo que es la grabación lo tuve que pasar en sí porque estaban pasando un montón de carros estaban gritando y no se me va a entender nada en este caso una vez que ya lo tengamos listo puesto la cuenta de Google e iniciado el joystick vamos a ingresar lo que es al Befin en este caso vamos a darle aquí Kill Procesos Pokémon Go Bypass click this vemos vamos a esperar un momento hasta que termine de cargarse una vez ya termine de cargarse vamos a minimizar y vamos a entrar lo que es al Pokémon Go en dado caso de que no tengas lo que es el Pokémon Go instalado o lo quieres actualizar vas a entrar lo que es al navegador y vas a ir a la aplicación de APK Mirror y en APK Mirror vas a poner lo que es Pokémon Go y vas a descargar la última versión que está disponible en este caso vamos a actualizarlo a la última versión que está disponible aquí me sale que es el Pokémon Go 1.167.1 la que dice dos variantes aquí vamos a tocar vamos a descargarlo porque yo no lo he actualizado desde que se cayó vemos y vamos a elegir la que dice Armeabi B7A simplemente tocamos eso de ahí y le vamos a dar donde dice Don Gloat tocamos ahí y vamos a esperar un momento hasta que se nos comience a descargar a ver gente ya una vez ya tengamos lo que es descargado lo que es el Pokémon Go actualizado lo vamos a tocar y lo vamos a actualizar yo le voy a dar instalar y vamos a esperar hasta que termine lo que es de instalarse volví a cortar porque entraron a interrumpirme entonces como para que no salga la voz de esa persona pues tuve que pausar directamente pero bueno vamos a esperar un momento hasta que termine lo que es la instalación vamos a esperar una vez ya tengamos instalado lo que es la aplicación le vamos a dar en listo recuerden que ya tenemos todo actualizado luego vamos a dar en abrir y vamos a esperar un momento hasta que nos cargue recuerden que ya le dimos al pefin vamos a seleccionar la cuenta y vamos a esperar un momento hasta que nos cargue ya saben que quizás a la primera no puede salir pero podemos intentar a la segunda bien a la primera nos ha cargado directamente ahí está como ustedes pueden comprobar y como pueden ver ya está el vemos funcionando con tranquilidad actualizado desde cero obviamente ahí está sin ningún problema quizás el tutorial no quedó tan entendible como siempre pero quise intentarlo ya que en estos momentos me encuentro lo que es en reposo no puedo hacer tanto esfuerzo no traje mis cosas para lo que es edición y todo lo demás y tampoco tenía en cuenta que vemos si iba a caer pero como pudieran ver está funcionando ya lo pudieron solucionar tranquilamente así que chavos el método es súper fácil y súper sencillo simplemente es actualizar la aplicación Befin y las que no bueno y los que no han desinstalado quieren volver a instalar nuevamente es súper fácil se instalan en lo que es el vemos a ello y actualizan el Befin y ya y eso sería todo lo que tendrían que hacer en este video tutorial es súper rápido y fácil